la policía nacional informó que capturó a jacobo de jesús valenciano yepes hijo del futbolista profesional iván rené valenciano el hecho ocurrió el pasado miércoles 26 de junio cuando según la institución el joven citado asaltó a una persona que se encontraba en un establecimiento comercial del barrio belén en medellín las patrullas de vigilancia orientadas por las visualizaciones de cámaras lograron la captura en flagrancia de valenciano la policía explicó que el hijo del otrora delantero de junior y selección colombia habría intimidado con un arma de fuego a una mujer para hurtarle sus elementos personales los cuales estaban avaluados en más de 14 millones de pesos mediante monitoreo de las cámaras lpr es activado el plan candado por parte de las patrullas de vigilancia logrando la captura de un hombre de 18 años quien momentos antes había cometido hurto a un ciudadano dentro de un establecimiento comercial en la comuna 16 de belén a esta persona se le incauta un arma de fuego y se le inmoviliza una motocicleta elementos con los cuales había cometido el hurto y de igual manera expuesto a disposición de la fiscalía general de la nación para el respectivo procedimiento de judicialización es así que en el despliegue de la activación del plan candado fue interceptada la motocicleta luego de que trataran de huir de un control policial en el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de una moto que estarían siendo utilizadas para la ejecución de otras conductas delincuenciales vale la pena destacar que el delito quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales se observa cuando valenciano arremetió contra la víctima se subió a su motocicleta y luego escapó en el mismo vídeo también se ve cuando valenciano desciende una patrulla de la policía nacional para llevarlo justo a la escena en la que posaría con el arma de fuego y la motocicleta incautada durante el operativo jacobo de jesús valenciano yepes quedó así a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial elambito puntocom